Por si algún día vienen a la Unión, mi amigo Giovanni los puede traer a la Bahía de la Unión a sacar curiles machos. Este hombre se especializa en eso señores. Tuvimos nosotros la dicha el día de hoy de encontrarlo aquí y miren tremenda matatada la que ha sacado. Él se anda aquí por toda la orilla de los manglares peleándose con los lagartos para ver quién la recoja primero va Giovanni. Aquí Giovanni calcula que ha conseguido más o menos unas doce docenas. ¿A cómo nos vas a vender las docenas? No, vos dadlas al precio que es. Es más, un poco más carita porque estos vatos vienen de la USA y traen billetes. Ya cuando vienen del norte. Porque allá se ganan más rápido el dinero que en El Salvador. Mira, pero así como yo que te estoy dejando la promoción me puedes regalar una docena. Sí, hombre. Va. Ya la hice. Y vos has escuchado de que la concha es buena como para nosotros que ya estamos viejos y ya nos respondemos muy bien en El Amor. No, pues a ti veces no vio lo de antes. Va que sí, vos. Así dicen. Que con una docena de conchas dicen que se pone uno bien activo. Entonces el día de hoy vamos a comprobar esa teoría. Si funciona les decimos para que ya sepan que sí funciona. Entonces aquí en La Unión hay muy buena pesca de conchas. Aquí lo acaba de comprobar el muchacho. Solo andando en el agua tres horas, va Giovanni. Tres horas. Y él se la lleva para la casa y ahí manda. ¿A quién mandas? ¿A tu esposa? No, a un chero mando que le gusta venir a vender la concha. Va. Entonces el amigo de este le gusta andar vendiendo la concha. Se escuchó mal, va. No, no, no. Está bien, va. Ajá. Y Giovanni nomás las anda pescando. Y así es como él va sacando su billetillo para los cigarros y para la cerveza, va. O también va donde las cariñosas. No, no. Solo para la cerveza. Sí, no. Estos muchachos así es como se ganan el pan de cada día honradamente aquí en La Unión. En estos bonitos manglares. Y pues nosotros ahorita le vamos a comprar. ¿Cuántas nos llevamos? Sí, las tres hilos. Yo digo que una docena cada uno. Para que no quede duda. Para que amarre. Sí, para que amarre bien la mula. Va. Sí. Entonces unas tres docenitas. Él nos va a ayudar a abrirla porque nosotros ni siquiera abrir una concha podemos. Dependiendo de qué tipo de concha sea, va. Estos muchachos son relajos aquí en El Salvador. Ya me están corrompiendo a mí. Dime. Pero este. Ya saben entonces señores. Aquí donde andamos el día de hoy se llama Los Diotes. Es el municipio de San Alejo. Y está aquí en la bahía de La Unión. Y ahorita estamos de fiesta vamos aquí. ¿El 24 empieza? Sí, hombre. Se van a poner buenísimo aquí los bailes. Viene toda la gente de Estados Unidos. Y se vienen aquí por estos muelles a pistear como dicen los mexicanos. Y al tirar de madre o a posaje de la vina, a quitarse todo el estrés de los Estados Unidos. Ah, pues vámonos Giovanni. Vamos a destapar los curiles porque ya se me hizo agua la saliva. Y ya se me hizo agua. 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 Gracias.